Niégase a Marnaad los permisos en residencial de zona hotelera, pues la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales consideró que el proyecto pone en riesgo la estabilidad del medio ambiente al pretender la extracción de arena de dos bancos cercanos al sitio. Uno de dichos bancos de arena se encuentra ubicado a metros del sitio y otro cerca del canal Sigfrido, por el puente Calinda. De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental, la inversión sería de 237.977 dólares. El proyecto se denominaba Restauración, Rehabilitación y Estabilización de Playa y Zona Marina Colindante a Residencia Las Olas, el cual se ubica en el kilómetro 8.5 del boulevard Kukulcán. El predio donde se buscaba desarrollar el proyecto ocupa la zona de playa de la Zona Federal Marítimo Terrestre de la concesión número DGZF-138-14 y la zona marina colindante. El proyecto contemplaba una duración de 12 meses para realizarlo y 50 años para la operación y mantenimiento. La arena extra, se explica en el documento, es para ser extraídos de los bancos con la intención de asegurar las condiciones del proyecto a largo plazo y verterlos conforme se observe erosión. Para la extracción de arena del banco más cercano, se explicó que no se requería de una draga, ya que se realizaría con dos equipos de bombeos sumergibles, eléctricos e insonoros. Se alimentarían con energía eléctrica desde el inmueble residencial Las Olas.